Vámonos Me aconseja mi viejo sin esperanza Que como de mi balanza, que lo que hago no está bien ¿En qué quiere que me gane yo la vida? Soy profesional de sombra, soy para la mafia ley No me diga que en su tiempo fue distinto Ahora vale más un cinco que ser un hombre de bien Cuando llego mi madre me da un abrazo Con su semblante me dice, gracias que te vuelvo a ver Un día de esto yo quisiera darle gusto Ya le he dado varios sustos, tal vez tenga que ser Pero soy el que dirige la carreta Doy mi vida en cualquier hora, pa' que yo la pase bien Traigo pánico acoplado con la guardia La mezcla quedó perfecta, pa' mi barrera cuidar En mi casa tienen un altar con flores Y mi madre de hace tiempo no ha dejado de rezar Porque yo no nací pa' hacer un tacuache Donde pueda y tenga chance, se lo voy a demostrar No me doblo ya ni en la lumbre caliente Soy de la madera fuerte y eso gracias a mi papá A la vida también le tengo reclamos Como eso sufrir al viejo y otros se quejan de más Se pasó toda la vida sin descanso Lo que le hicieron ofensas, juro lo van a pagar Perdonar sus amantes de los noventa De muertos hice mi cuenta, de dos mil ocho pa' acá Cualquier perro que le ladre a mi familia Lo ponemos en vigilia, pa' que comencé a rezar El perdonado va y pela a su chicote Le saca a puta un garrote Pa' venir a hacerte un mal Si jugaste un volado pa' venir y te Se me hace que esa moneda En el aire te mintió No señor, yo pedí águila en el cielo Y aunque rebotó en el suelo Y con sello relumbró Las águilas las traigo aquí en mi cintura Soy del rancho Los Ebritos Feliciano soy señor